buenas como esta doña cuca está acostada descansando ya volvimos aquí vamos a dejar una despensa con permiso anda afuera dice una cartella de huevos y una bolsa de pan bueno bueno porque ya se hizo una bolona un té de coño unos cartonitos con los atores de crevento unos tomatitos un aceite una lechuga también harina de una y de otra son dos no mas seca y harina mas seca y los gallos y el gallo una mayonesa y dos dos atones uno de estos consumen las papas y no está hablando con los techos me te olvidan dos manteca dos manteca este es fidel y quema aquí está su curé de tomate son dos entonces frijoles frijoles chile verde arroz y azúcar y quema aquí viene jabón para el baño y jabón para bañarse y aquí están cuatro sanitarios muchas gracias las cebollitas no 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 aquí está la despensa por el mes de junio espero le haya quedado muy bien esta es una persona que ocupa apoyo aquí en nuestro pueblo y estamos pendientes muchas gracias muchas gracias muchas gracias pepin no gracias muchas gracias a todos por allá yo los cuido y los proteja para que sigan trabajando y ayuden a la gente y compartiendo estos videos por favor de esta página para seguir apoyando gente como Iafuca aquí en San Pedro de la Cueva ella trabaja fregando matas que más hace y barriendo y tortillas ajenas también también tortillas sí trabajador también trabajador hace mucho calor ya saben las temperaturas aquí en Sonora es muy caliente y ahí tiene que andar ya no son fregando limpiando casas patios barriendo hojas sí vive con una hija nada más aquí no solo 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 aquí está doña Cuca si ok muy bien pues muchas gracias a todos saludos y que siga bien doña Cuca muchas gracias por bien muchas gracias por bien muchas gracias esta la cebollita de la mispa de Beto ajá ahora vamos a probar un bollito en el sal sí si si listo nada nada un bollito ya andamos pues vamos a seguir muchas gracias gracias saludos y tiene que irse tiene que irse a dedicarme un poquito también sí ándale pues doña Cuca gracias adiós muchas gracias gracias gracias